En una contundente y oportuna operación militar adelantada por tropas del Gaula Militar Santander y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, autoridades lograron la captura de tres personas, señaladas al parecer de intentar secuestrar a un ciudadano en el corregimiento del Líbano, jurisdicción del municipio de San Alberto. En una primera acción, los uniformados lograron la detención de un hombre de 29 años y una mujer de 38, quienes, según la denuncia de la víctima, intentaron ingresar a su vivienda para secuestrarlo. Pero al dar aviso oportuno a las autoridades, inmediatamente soldados del Gaula Militar instalaron un puesto de control sobre la vía, lo que permitió ubicar a los delincuentes que intentaban huir. En otros hechos, en el sector de Colorado, en Bucaramanga, se logró una tercera captura de un hombre de 34 años, quien al parecer era otro de los integrantes de la banda que intentaba cometer el secuestro en el municipio del sur del Cesar. El hombre, al notar la presencia de las autoridades, también habría huido del lugar de los hechos con destino a la capital santandereana. El operativo dejó como resultado la incautación de un revólver y cinco cartuchos. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.